¡Con fuerza! ¿Lo puedo mandar al grupo? ¡Sí! ¡A nuestro! ¡Dale! ¿No lo puedo encerrar? No, pero porque está trabado, no es por ello. ¡Es el cierre, no soy yo! Ah, pensé que la gozaba. ¡No, no, es que está trabado el cierre! ¡No, no, no, no! ¡No sube, no le sube la ropa! ¡No, no, no es que no le sube la ropa, no sea malo! ¡No le sube, Carolina! ¡Es el cierre! ¡No sube! ¡Ay, no, qué quiere subir! Pero miren cómo está, eh. ¡No, no se rindan! No nos rendimos, para acá. Si pasa eso, ya está. ¡Listo! ¡Bravo! ¡No, para, para, la carta de Victoria, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero miren cómo cerró. Pero miren cómo cerró. Igual lo bárbara que estás. Estás bárbara. Mándalo, mandalo al grupo. No, 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 no. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.